hola amigas y amigos cómo están todos espero se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a la puntada del día de hoy en esta ocasión vamos a estar bordando esta flor multicolor en tercera dimensión vean qué bonita flor ya le aventajé para abreviar un poco el vídeo y pues nada más vamos a hacer el pétalo que vamos a bordar vean esta es una variante de una puntada que yo ya traje en una flor así como la que está la que tenemos en el diseño pero era más chiquita y lo que pasó en aquella en aquel vídeo no le realicé lo que viene siendo la parte de abajo porque el pétalo era más delgado más angosto y quedaba nada más por encima esto esto qué esto que queda levantadito aquí que es lo que hace que sea en tercera dimensión pues vean ahora ya lo traigo en otra versión más completa la flor pero también porque el pétalo de la hoja es un poco más ancho y decidí tapar lo que viene siendo el pétalo pues bien vamos a comenzar con la puntada del día de hoy vamos a comenzar con nuestros hilos vamos a ocupar hilo cristal en dos tonalidades morado y lila dos colores contrastantes aquí pues yo ya realicé en varios colores para la flor necesitaremos varios tonos de colores al gusto vamos a ocupar tijeras nuestro diseño abordar este es un tortillero vean por aquí entran las tortillas y pues vean qué bonito queda vamos a ocupar agujas de preferencia dos agujas y nuestro aro de bordar para acomodar nuestro diseño bien vamos a iniciar vamos a tomar el hilo cristal en hebra sencilla aquí sí es importante que lo hagamos en hebra sencilla para que no quede muy doble el pétalo muy bien vamos a iniciar en la parte de abajo de nuestro pétalo vamos a dividir más o menos y vamos a seguir haciendo líneas vamos a rellenar todo nuestro pétalo en hebra sencilla color al gusto aquí yo elegí un lila con morado pero lo pueden hacer en cualquier color de su preferencia así vamos a rellenar nuestro pétalo esta puntada es ideal para pétalos chicos pétalos grandes de cualquier tamaño queda muy bien la puntada como ven este es un diseño medianito solo que la variante es que tapamos todo el pétalo en hebra sencilla para que no quede nada más suelta la puntadita que va a ir arriba porque no queda pegada amigos queda queda levantadita miren queda suelta si lo pueden ver así queda la puntadita entonces por eso vamos a rellenar primeramente para que nuestra puntada que queda arriba para que tenga relleno en la parte de abajo y no se vea así como mal o no se vea raro y para que dé un efecto 3d así vamos a rellenar todo nuestro pétalo yo para abreviar el vídeo voy a rellenar mi pétalo y regreso con ustedes para darles el siguiente paso de la puntada de esta puntada muy muy sencilla y fácil regreso con ustedes muy bien amigas y amigos ya que hicimos este paso en hebra sencilla en rellenar todo nuestro pétalo ahora vamos a tomar el color morado más fuerte y lo vamos a tomar en hebra doble y ahora vamos a hacer lo que va a ser la tercera dimensión y lo que va a ir en la parte de el centro de nuestro pétalo vamos a salir aquí más o menos en un costadito de nuestro pétalo haciendo dos líneas aquí si lo vamos a hacer en hebra doble para que quede más reforzada nuestra puntada hacemos dos líneas así paralelas jalamos nuestra hebra y vamos a girar y vamos a salir también por un costadito de nuestra de nuestro pétalo y vamos a entrar salir nuevamente entramos salimos este color es un poco pues oscurito aquí en la cámara pero vean se forma una especie de ochos o como una trencita quizás en el color que estoy ahorita trabajando no se note mucho pero aquí tenemos otros colores más claros donde lo pueden apreciar como en este color en este otro tono aquí pueden ver cómo se va formando una trencita así vamos a seguir continuando sin jalar sin apretar mucho para que no quede muy tensa nuestra puntada y así lo vamos a hacer si queremos recorrer la puntada la podemos recorrer para rellenar más nuestro espacio es nada más entrar es como una especie de petatillo de ida y de regreso así lo vamos a hacer hasta rellenar todas nuestras dos líneas que queden bien rellenas teniendo cuidado en no agarrar las líneas de abajo así vean ya se va formando la trencita espero que se alcance a ver seguimos rellenando nuestras líneas hasta que ya no quepan más hasta que queden bien rellenito si queremos podemos recorrer otra vez las líneas para que quede más rellena nuestra puntadita y así nos vamos a ir rellenando termino de rellenar y regreso con ustedes para mostrarles la flor terminada completa y para darles un tip por si quieren seguirlo bien continuo con ustedes muy bien amigas y amigos pues ya que rellenamos lo que viene siendo la parte del centro de nuestro petalito pues así se va viendo como les digo va a quedar esto va a quedar suelto no queda fijado pero pues queda reforzadito vean no se mueve y pues ya con la puntada de abajo queda más relleno nuestro diseño y así va quedando la flor vean que bonita me encantó es una flor diferente para si ustedes gustan bordarla distinto así en diferentes tonalidades pues se ve muy bonita muy muy novedosa la flor y pues así queda nuestro trenzadito en la parte de arriba y queda levantadito pues vean que linda queda pues amigos es un honor compartir nuevamente un video con ustedes esperando que haya sido de su agrado no se les olvide darle me gusta suscríbanse al canal compartan el video y síganme en mis redes sociales en instagram facebook tiktok donde les comparto videos rápidos de mis puntadas y videos cortos pues gracias por estar aquí nuevamente en este video corto gracias hasta luego amigos que estén bien nos vemos en un próximo video adiós un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.